Entre los macizos central y occidental de la península ibérica se abre paso la ruta del Cares, el sendero más conocido del Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta senda fue trazada en la primera mitad del siglo XX con el fin de facilitar el mantenimiento del canal trazado entre Caín y Poncebos para así hacer un aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas. Hoy constituye un singular recorrido cargado de historia. La ruta del Cares es uno de los senderos más frecuentados de España. Se trata de un camino de montaña con piedras sueltas y 24 kilómetros de recorrido total que van desde Poncebos hasta Caín y regreso de nuevo a Poncebos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.